Hola, mi nombre es Lina Botero, soy artista, soy poeta y me entiendo y me desenvuelvo dentro de una palabra a la que yo quiero llamar poetógrafa. Y quiero hacerles una pregunta, ¿dónde cabe la escritura? Si ustedes son del tipo de persona que cree que la palabra puede caber en una imagen, la imagen puede caber en un poema, un poema puede ser un performance. A lo mejor esta es su charla y este es su encuentro. Así que estaré el próximo miércoles 14 de septiembre a las 6 de la tarde en el Encuentro de Escrituras Creativas Otras Formas de Narrar. Y eso es una invitación para que no se lo pierdan. Gracias. 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 Gracias.